Yo en la carretera soy una persona que disfruto, una persona que le gusta el paisaje, que le gusta la vía, que le gusta conocer, que le gusta pueblear. ¿Quién soy yo en la vía? Soy un actor vial. A veces soy peatón, a veces soy conductor de automóvil, a veces soy conductor de motocicleta, a veces soy conductor de vehículo no motorizado. Jonathan siempre que sale a rodar, siempre lleva puesta su chaqueta de seguridad, lleva también los guantes de protección y las botas para conducir motocicleta, para estar seguros y transitar tranquilos en la vía. Siempre, siempre, por obligación, siempre que se sale, uno tiene que tener en cuenta que puede tener un accidente o que se puede caer. Por ejemplo, hay que tener guantes de seguridad, una muy buena chaqueta de seguridad, hay que tener un buen equipo de comunicación, hay que tener un casco integral, ojalá cumpliendo las normas que se exigen. Dentro de lo básico, siempre llevar unas prendas de vestir que te cubran completamente arriba y abajo, y ya uno con el tiempo, con ese cuento de volverse motero, aprendes que hay que minimizar el riesgo, que hay que prepararnos para lo que pueda venir. Entonces, utilizamos un calzado, un calzado que nos cubra bien los pies, ojalá de atadura y que ojalá pueda ser unas botas que te cubran hasta el tobillo. Utilizo un buen casco, un casco integral de una sola pieza, con un buen sistema de ajuste. Utilizo siempre mi chaqueta de protecciones, en los hombros, en los codos y en la espalda. Mis guantes, ya no soy capaz de conducir sin los guantes. Si tú vas a caer, lo primero que pones son las manos, entonces para mí son indispensables los guantes. Los accidentes pasan por descuido, para uno andar en moto, para uno rodar en moto, hay que tener ciertas normas que hay que cumplir. Accidentes como tal, no. He sufrido caídas cuando uno va iniciando a conducir la motocicleta, como se dice, en caídas bobas. Gracias a Dios por tener la protección y tener todos los equipos de protección, no han pasado a mayores. Cuando ruedas en grupo, ya todo el mundo conoce unas reglas, hay unas reglas preestablecidas, y el que llega nuevo, vos lo vas culturizando. Así como se pega lo malo, también uno puede contagiar lo bueno. Cuando ya estás en el tráfico normal y te encuentras o te enfrentas a un trancón o a un atasco vial, es otro puente. Ahí tienes que alertarte un poco más, porque como está el que sigue la norma, también está el que se atraviesa, y no solo en motocicleta, también en automóvil, en bus, en los otros vehículos, inclusive hasta en bicicleta y en patines se te atraviesa. Entonces es simplemente mantener la prudencia, menor velocidad, mayor distancia, mejor seguridad, y eso nos ayuda. De hecho, esa conciencia del autocuidado, esa conciencia de andar con rodilleras, guantes, casco integral, tener equipo de protección, eso debería ser siempre. Realmente los accidentes ocurren porque en la vía habemos muchos actores viales, no solamente es el motociclista el que tiene la culpa o el que comete la infracción. Todos compartimos una misma vía y todos la debemos de respetar, pero desafortunadamente algunos actores viales no respetan la vía como tal. Hay unos buenos, hay otros no tan buenos y hay unos que son malos. Por eso es que nosotros hacemos esa clasificación de motoneto, motociclista y motero. Ese motoneto es el malo, es el despectivo de nosotros, es el que anda en pantaloneta, en sandalias, sin casco, haciendo maromas en la calle y otras cosas más. El motociclista es alguien que sencillamente respeta la norma, no por convicción, sino por obligación. Y el motero es alguien que vive la motocicleta con un respeto diferente, ama su máquina, respeta su máquina y respeta los espacios. A mi gente yo siempre le digo, hey, hay que humanizar el conflicto, hay que hacer más sociable el uso de la vía, hay que ser más amigable en el uso de la vía. Un mensaje para todos los motociclistas es que salgamos a conducir esa motocicleta cuando nos sintamos bien, cuando estemos tranquilos y no estemos en esos picos altos de felicidad o tristeza, que eso también influye en la conducción. Respetemos las normas de tránsito y respetemos a todos los actores viales en la vía. Un motociclista es el que se cuida a sí mismo y el que lleva su vida con responsabilidad.